Mi querida Tirsa Duarte, te saludo a motinamientos y todo en cárcelas, qué barba. ¿Cómo estás, Tirsa? Buenos días. Pedro, buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Comentar de que activistas colocaron una ofrenda en honor a las víctimas del feminicidio en frente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, para exigir a los juzgadores que se emitan sentencias justas y con perspectiva de género. Los feminicidas reciben condenas muy por debajo de lo que establece la ley de dos a cinco años y no de cuarenta a setenta, como lo establecen estos protocolos de feminicidio. En Morelos, a pesar de que en dos mil quince se decretó la alerta de violencia de género en ocho municipios, el número de este delito va en aumento tan solo en el primer semestre de este año. Se han documentado cuarenta y cuatro casos. Escuchemos lo que dijo Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. De dos, de cuatro, de tres y la más reciente de cinco años. Cuando el feminicidio señala puntualmente que las sanciones tienen que ser de cuarenta años, la mínima... También comentarte y en otro orden de ideas que la noche de este martes en la cárcel distrital del municipio de Cuebla se registró un motín. Los informes preliminares señalan que los custodios perdieron el control del penal tras una riña entre dos personas privadas de la libertad. Oficialmente informaron que pasadas las diecisiete horas inició la pelea entre internos y los custodios se vieron rebasados. Familiares de los mismos escucharon detonaciones sin saber si eran armas de fuego, balas de salva o balas de goma. Escuchemos parte de lo que se vivió en esta cárcel distrital. De forma extraoficial se hablaba de por lo menos tres heridos de gravedad y dos muertos, mientras que el gobierno del estado en un comunicado a través de la Comisión Estatal de Seguridad dijo que no hay heridos y que solo se trató de una riña controlada casi de manera inmediata. Pedro, mi reporte. Casi de manera inmediata, pero evidentemente subyacente a todo esto hay problemas internos en ese penal, como los hay en todas partes, pero el problema no son los problemas internos, sino la forma de controlarlos y ahí pues obviamente lo que está involucrado serían las autoridades. Tirsa, gracias por este reporte. Gracias, buenos días.